Más que conformes porque se ha firmado el contrato con la empresa, una empresa local. Recordemos que es un sector muy importante de la ciudad, son red de agua potable y obras complementarias como hidrantes, válvulas, esclusas, etc. Para el barrio Presidente Perón son muchas manzanas y más de 882 familias beneficiarias con esta obra. La empresa obviamente está ahora en el proceso de confección de cómputo de materiales, etc. Para hacer luego la compra de los mismos y ya poder en poco tiempo, en dos semanas más o menos, poder comenzar la obra. Bien, como decíamos la obra ya está lista para comenzar. ¿Ya las familias saben que tienen que hacer algo desde su domicilio o toda la obra será justamente en las calles? No, todavía estamos en la etapa previa, digamos, al inicio de la obra. Así que es necesario que la empresa tome conocimiento, obviamente, del territorio. El territorio ya al presupuestar lo ha hecho, pero no todavía tuvo conexión con las familias. Entonces, sí, cuando tenga vinculación con las familias, ahí se van a poder llevar a cabo las vinculaciones correspondientes para poder llevar adelante la obra. Sí, es una obra de gran magnitud, son muchos anjeos de varias cuadras. Entonces, obviamente que la empresa al momento de tomar posición y poder comenzar con la obra, obviamente va a hablar con las familias para que tengan cuidado sobre todo y tener ciertas precauciones para evitar accidentes. También lo vamos a informar con gacetillas, así que para que todos estén informados.